La Vida Varios impactos en mi cuerpo marcaron Jalé para el rancho allá en Jalisco pa' pasarla bien Con los amigos por las noches me dejaba ver Me gustó andar en el desmadre Prendía un gallito de la verde pa' volar también En Kansas hubo un tiempo donde sí me acomodé Pero esos días fueron muy pocos de chandear mi arte Al desmadre volví otra vez En antros con vino y cerveza bajaba la sed Y así suenan los hombres de negro plebes A huevo La Vida no es color de rosa ya lo comprobé Se vinieron buenas y malas pa' variar también A la escuelita me aventaron Tengo problemas con los gringos todo saldrá bien Aquí seguimos en Chicago regresé otra vez Andamos peleando mi caso y no me agüitaré Me quieren preso varios años Estoy seguro que para si no se las dejaré Voy a prenderme otro gallito me despediré Un saludo para la clica saben que estoy bien Pronto seguiremos de vagos El ápodo está reservado los guachú después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!